Ante los rumores de su partida antes de que concluya su sexenio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que le gustaría estar presente en la toma de protesta de la gobernadora electa Rocío Nále García. A pregunta expresa, el mandatario comentó que para él sería un honor estar presente el próximo 1 de diciembre, cuando por primera vez una mujer asumirá el cargo como gobernadora de Veracruz. Se lo dije a la ingeniero Rocío Nále, que sería un honor para mí estar presente en su toma de protesta, ceder la titularidad de ejecutivo ahí aunque inmediatamente que tome protesta yo me retire, pero ser parte de ese evento histórico. García Jiménez también aclaró que las especulaciones sobre su posible salida anticipada del gobierno del estado es información basada únicamente en comentarios sobre una posible invitación al gabinete federal, por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Parda. Dijo que los rumores de su partida solo son difundidos por los medios de comunicación. Sin embargo, considera que aún debe seguir trabajando. Para Radio Vemba Veracruz, Wendy Montoya.